¿Qué necesidades no cubiertas encontramos en relación al tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y la LAM? En relación a la fibrosis pulmonar idiopática, primero tenemos unas necesidades no cubiertas tanto diagnósticas como terapéuticas. En cuanto a las diagnósticas, sobre todo tenemos que trabajar más y mejor en el diagnóstico rápido, en identificar precozmente estas enfermedades y poder cambiar el curso de la enfermedad, tanto con tratamiento terapéutico como no terapéutico. El tratamiento de estos pacientes es integral y sobre todo tienen un beneficio si se aplican lo más pronto posible. El otro punto es el diagnóstico. Pasa un poquito como con la fibrosis pulmonar idiopática. Estas pacientes hacen un gran viaje, que es un patient journey que le llaman a nivel de la Comisión Europea, porque al ser minoritarias no se reconocen y como no se reconocen, en la LAM suelen ser mujeres, pasa por muchos médicos, pasa por muchos hospitales, hasta que alguien reconoce que lo que tiene puede ser no una enfermedad común respiratoria, sino una minoritaria, se le hace un escáner, se diagnostica correctamente en una unidad de intersticio y a partir de ahí cambia todo el curso. ¿En qué se focaliza la investigación en el área, en el ámbito de las intersticiales? Actualmente, tanto desde CIBER como desde SEPAR, se trabaja en investigación específicamente para enfermedades intersticiales con mal pronóstico, sobre todo en este caso las fibrosantes como la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades como las quísticas, que serían la linfangiolio-miomatosis, por ejemplo, o incluso la histicitosis X. Y luego tenemos estudios de cohorte a través del CIBER, que nos permiten, además de tener el registro clínico, tener muestras de pacientes para poder hacer estudios, tanto transversales como longitudinales, para determinar marcadores en sangre, genética en sangre, epigenética en sangre, que aúna un número de pacientes suficiente para poder hacer estadística. ¡Gracias! ¡Gracias!